Como si ellos fueran dueños de todo lugar Una armada del infierno que tú puedes ver Invadiendo desde el cielo con sus máquinas Y con temor los llamarán patrullar Roja, roja, roja Con temor tú nunca debes seguir A tus sueños te debes siempre aferrar Aunque el mal te pueda amedrentar Por tus sueños siempre debes luchar Comienza la guerra A la patrulla roja hay que vencer Unidos lucharemos por un futuro mejor Sigamos de frente con valiente corazón Hay que ganar, no te rindas Luchemos con todo el corazón El ser En todo lugar que suelen pisar sus máquinas Grandes cañones siempre rugen con un gran ardor Son asesinos que no muestran Son asesinos que no muestran respeto a vivir Con terror nos llamarán patrulla roja, roja, roja Con todo el valor debes seguir El amor y la amistad hay que proteger En favor de los que quieres cuidar Con valor tú siempre debes luchar Comienza la guerra Una gran lucha va a comenzar No desistas, sigamos Tus amigos, tus amigos, tus amigos te seguirán Avanza de frente a la patrulla roja Hay que frenar Enciende la flama Con todo el corazón Triunfar Siete sueños Siete sueños escondidos están Por el mundo los debes ya encontrar Apartarlos de las garras del mal Por el futuro tú debes luchar Comienza la guerra Una gran lucha vamos a empezar No desistas, sigamos Tus amigos te seguirán Avanza de frente a la patrulla roja Hay que frenar Enciende la flama Con todo el corazón Triunfar Sigamos de frente a la patrulla roja Hay que frenar Enciende la flama Con todo el corazón Triunfar Enciende la flama Enciende la flama Con todo el corazón